¡A lo medio, al medio, al medio, al medio, al medio! ¡Aquero! Es el que la quiero ver. Pero no esperáis. El taballo sobre el sol. El taballo en la montaña. ¡Ven! El taballo sobre el sol. El taballo sobre el sol. El taballo sobre el sol. ¡Ven! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!